Música En su compañía de cable, lógicamente, son 12 departamentos conectados con nosotros, más de 60 ciudades conectados, 12 reales y morales a continuación. La noticia. Vamos a iniciar el noticiero en la región Quindío, vamos con Jorge Torres Bedoya, corresponsal de CNC Quindío, quien precisamente se encuentra con el director de la SAP, la Escuela de Administración Pública del Quindío y la nueva oferta que abre desde esta entidad en el municipio de Circasia, el municipio libre. Jorge, buena noche. ¿Qué tal? Saludo cordial. Hay noticias importantes para el departamento del Quindío en materia de educación. Estoy con el doctor Luis Alberto Sierra Pajó y él es el director regional Quindío Rizaralda de la ESADA, en esta región del país. Y hay noticias importantísimas en materia educativa que, sin lugar a dudas, llenan de regocijo este sector. Hablemos de esta noticia. Doctor, bienvenido. Así es. Uno de los propósitos más importantes del director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, el doctor Octavio Jesús Duque, es ampliar la cobertura de la escuela, mejorar nuestra calidad y acreditarnos en los programas que tenemos en pregrado y posgrado. Y dentro de esos propósitos hemos suscrito un convenio interadministrativo con el municipio de Circasia. Es un convenio muy importante porque con la señora alcaldesa hemos trabajado para traer aquí directamente al municipio un beneficio para todos los circasianos y es traer la carrera profesional de administración pública territorial para que los circasianos puedan estudiar en una universidad pública, una carrera profesional directamente aquí, en sus propias casas. Hablemos de cuántas personas más o menos aspiran a ustedes a que se vincuren a este proyecto en materia educativa. Esperamos tener inscritos entre 40 y 60 personas para poder abrir nuestro setup, nuestro curso por 10 semestres, una carrera de largo aliento en administración pública territorial. En materia de costos, las personas que deseen integrarse a este proyecto, ¿qué deben hacer? Los costos dependerán de su condición socioeconómica, pero habrán unos beneficios que otorga la ley. Estos beneficios son para concejales, ediles, edilesas, personeros que quieran estudiar y tengan la calidad de estos servidores públicos podrán estudiar la carrera gratuita. Pero además hay beneficios para población vulnerable, como desplazados, afrodescendientes, indígenas. Además, todo aquel que quiera estudiar esta carrera no tiene ningún tipo de restricción de edad. Pueden hacerlo, simplemente deben ser bachilleres y tener sus pruebas SIGFES o pruebas a ver presentadas y pueden tener toda la información que quieran en el proceso de inscripción en nuestra página web www.esap.edu.co Allí les saldrá una ventana emergente donde podrán hacer todo el proceso de inscripción, inscripción que actualmente es gratuita. Y es muy importante que todos los circasianos, municipios, circunvecinos, todas las veredas, poblaciones aledañas, tengan en cuenta que en el proceso de inscripción deben señalar CETAP, Circasia, Quindío. Son noticias muy importantes en materia de educación, en materia de convenio con el municipio de Circasia. Él es el director territorial de la ESAB, Quindío Rizaralda, Luis Alberto Sierra. Don Jorge Torres Bedoya, con el director de la ESAB en esta región del país. Vamos a Tuluá, porque precisamente la Secretaría de Tránsito y Transporte de la localidad en el Valle del Cauca reportó que fueron inmovilizados 50 motos por las caravanas ilegales que se vienen realizando en algunos municipios de Colombia. Esto ocurrió precisamente en la noche de Jalú y nuestros corresponsales en esta región del país nos lo cuentan. Desde las 8 de la noche, en el segundo distrito de Policía, Tuluá se inició con los operativos de control que contó con la participación de la Policía Nacional, agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad y la Secretaría de Gobierno a través de los gestores de convivencia, con el fin de realizar controles en la incautación de algunos elementos de las personas que participaron de las caravanas. Durante el fin de semana se realizaron varias actividades que tienen que ver con las fiestas y con el puente festivo del 31 de octubre de Halloween. Como ya se había planteado, diferentes apoyos por toda la ciudad por parte de la fuerza pública. Aproximadamente 250 efectivos de la policía realizaron diferentes controles en el municipio donde se obtuvieron muy buenos resultados a partir de esta actividad de articulación también con gestores de convivencia, Secretaría de Salud, Departamento de Movilidad y de Seguridad Vial. También se pudo tener un trabajo efectivo en el acompañamiento durante el día, el día 31 de octubre, hablo de los centros comerciales y algunos parques y por supuesto la actividad que se realizó en el Coliseo de Ferias. Esto pues obviamente que estaba dentro de la planeación de carácter preliminar. Estas acciones de seguridad se desplegaron por las vías principales de la ciudad, logrando así movilizar varias motocicletas que iban a ser utilizadas en los recorridos ilegales. Algunos de los resultados que tienen que ver ya con la fuerza pública, dos capturas, una por porte ilegal de armas de fuego en un ciudadano de 19 años, hechos ocurridos en la vereda de La Ribera, y una prevención por violencia intrafamiliar en el barrio La Nieves, un menor de 17 años que agredió a sus familiares. Lo que tiene que ver con la aplicación de la ley 1801-31 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos 17 por porte de armas cortopunzantes, así como por el porte de sustancias estupefacientes. Más de 70 personas fueron conducidas para identificación y registro durante el fin de semana. Ya lo que tiene que ver con la actividad de la noche, y particularmente el día 31 de octubre, la articulación con el Departamento de Movilidad y de Seguridad Vial, se presentaron algunos comparendos y, por supuesto, las inmovilizaciones de 50 motocicletas que no cumplían con la documentación legal y, por supuesto, con la ejecución de maniobras peligrosas, lo que conocemos en la ciudad como los piques. En estas acciones también se logró la incautación de armas blancas, como machetes, navajas y otros elementos. Igualmente se encontró caretas de gases alucinógenos y se lograron algunas capturas. Pero no solamente es Tuluá, la región donde se presentan estas caravanas ilegales, que además a altas horas de la noche, según las CAR, en diferentes regiones del país, pues están por encima de los decibeles del sonido permitidos. Además se vuelven incómodos para los ciudadanos. Atención a la cifra. En Cali, 83 motos inmovilizadas, sin contar los comparendos que se realizaron durante la noche de Halloween. La policía metropolitana de Cali para este fin de semana implementó de manera anticipada un despliegue operacional en articulación interinstitucional que permitió la reducción de los hechos de homicidio en un 50%, en comparación con los datos registrados en el 2019 en la capital Vallecaucana. Un fin de semana con puente bastante extenso y sobre todo por nuestra fiesta de Halloween era un centro de atención muy importante para lo que se venía durante el viernes, sábado, domingo y hoy festivo lunes. ¿Qué tenemos que decir? Que en general el comportamiento de los caneños fue ejemplar, fue un comportamiento enmarcado entre lo que se considera el respeto y sobre todo los buenos comportamientos ciudadanos. Aunque tuvimos varios casos de resaltar y sobre todo de que se realizaron a línea 123 9297 llamadas y de ellas 752 por riña durante los cuatro días, también tenemos que resaltar que se realizaron 39 capturas, armas de fuego y captadas por porte ilegal 14, 15 armas traumáticas y un total de 405 armas cortopunzantes. Se logró también realizar 692 comparendos por el Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Este despliegue fue integrado por 1.500 hombres y mujeres. Se hicieron efectivas 2.354 acciones de patrullaje y vigilancia en zonas priorizadas de la ciudad y los municipios que conforman el área metropolitana, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Viges y La Cumbre, donde se intensificaron las labores institucionales para contener el delito. Dentro de los últimos 31 de octubre, este ha sido el de más bajo casos de homicidio, con tres casos registrados en la ciudad de Cali, donde comparado con el 2019 fueron 19 casos y el 2020 con cuatro casos. También es importante señalar que tuvimos reducción en lo que tiene que ver con las lesiones personales, ya que tuvimos una reducción de menos 89% con 24 casos menos referente a los años anteriores. Se nos presentó un caso de feminicidio en el sector del corregimiento de la Felidia, en el alto, por los altos de Terrón Colorado. Allí la pareja comete el asesinato a su compañera y posteriormente esa persona se suicida. Estábamos verificando los antecedentes y según informan los mismos familiares, estas personas ya venían con algunos problemas de tipo intrafamiliar y pues ya estamos con la Fiscalía verificando todos los antecedentes también sobre estas riñas. Los controles policiales se extendieron a 31 establecimientos abiertos al público, donde fueron hallados 10 menores de edad, quienes después de ser valorados en centro hospitalario, fueron entregados a sus padres. Tuvimos alrededor de 28 caravanas durante todo el fin de semana. Estas caravanas también con los límites de los municipios vecinos como Jumbo, Candelaria y Jamundí, caravanas que llegaban a tener hasta una presencia de 1.200 a 1.300 motocicletas, pero el comportamiento fue bueno en algunas excepciones, donde se arrojó pólvora por parte de estas personas, pero no tenemos ningún reporte de afectaciones con hurtos o a las infraestructuras del centro de la ciudad o algún hurto en cajeros automáticos o lo que son las estaciones de servicio. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali y el reporte de seguridad durante el fin de semana vamos a UGA porque una persecución a delincuentes en el centro de la ciudad, señora, terminó en una balacera con miembros del Ejército Nacional, a nuestros corresponsales con el reporte. Gracias a la oportuna reacción de nuestra comunidad con la red básica de información, nos informan al batallón Palacé, en el cual en una forma oportuna inicia la operación hacia el sector y llegando aquí al sitio de Crucebar inicia una persecución de 13 kilómetros hacia el sector de Buenos Aires, en los cuales estos bandidos se movían en dos camionetas, de las cuales 13 kilómetros después, en un punto crítico, por la misma presión de las tropas, tenemos un combate de encuentro. Estas personas, dos individuos dejan el vehículo, el cual lo recuperamos, había sido hurtado en los días anteriores en el sector de San Pedro. Tenemos informaciones por la misma comunidad en el sector de Buenos Aires que los integrantes de esta acción serían Andrés, alias Mau, y Norbey, alias Francisco o alias Norbey, integrantes de la compañía AAN Izquierdo. Las autoridades... Muy bien, desde UGA vamos a comerciales, pero volvemos con el doctor Héctor Marín Ríos, abogado, filósofo, teólogo, magíster en Desarrollo Regional y de Planificación del Territorio, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social. Le fue muy bien, además fue una verdadera sorpresa la renuncia de su cargo hace algún tiempo. Va a estar con nosotros, porque ya lo va a decir abiertamente, va a ser candidato al Senado de la República. Ya les contamos por qué partido y cuáles son las intenciones del doctor Héctor Marín para el Departamento del Quindío y, lógicamente, para Colombia. Volvemos. Es un hecho. La gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República e en vías. Se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes, con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos. Por eso, los microempresarios cuyauros pueden acceder a créditos de forma fácil, con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar también presas, ubicados en la calle 12, número 13, 14, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la ciudad se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece, es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de la energía. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de la empresa. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de la empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web, www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago 4. Continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Más de 556 mil biológicos anti-COVID-19 entregados a todo el departamento Nos permiten ser segundos en desempeño a nivel nacional Gestiones que se ven, resultados que impactan gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas Ahora sí, no es carreta, venga le cuento Porque tú y yo somos Quindío Muy bien, el segmento de invitado especial en el noticiero nos acompaña El abogado de la Universidad Alexander von Humboldt El doctor Héctor Marín Ríos Quien además tiene un prontuario público bien interesante Es secretario del Interior, secretario de Gobierno Es director de la Pastoral Social de Armenia Además ha tenido muchas experiencias en el sector político ¿Por qué se da su renuncia? Doctor Héctor Marín Ríos Primero lo saludo del Departamento para la Prosperidad Social Si le estaba yendo también Gracias Alex, un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora pues Nos ven en sus hogares, gracias por esta oportunidad Mire, nosotros salimos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Siendo la mejor regional en Colombia De las 35, marcando una pauta muy grande de nuestros antecesores Sin espejo retrovisor Pero se da la salida porque así se debe ser Cuando uno organiza la casa, cuando uno ya tiene la perspectiva de trabajo Cuando hemos organizado muchas cosas y más en la pandemia Hay que recordarles que esta entidad, nosotros, no solamente yo Mis enlaces municipales, mis funcionarios del DPS Estuvimos desde el 20 de marzo hasta hoy de frente con la pandemia Con las familias más necesitadas, con las familias más vulnerables En el terreno, porque nosotros íbamos allá Organizamos la casa, más de 140 mil millones de pesos el año pasado Es una cifra muy importante 140 mil millones de pesos gestionados, más de 23 mil millones en obras Este año, 34 proyectos gestionados, llevados a DPS Nacional Y ya íbamos en 7 aprobados Es decir, vamos a, la persona que llegue a la dirección del DPS Va a tener, nosotros creemos, más de 20 proyectos en el departamento Claro, una ruta que dejamos Yo creo que era el momento de aspirar Era el momento también de decirle a todos los quindianos Los que son de aquí, los que no son de aquí Los adoptados, los que vinieron a traer empresa Los que se casaron con un quindiano, con una quindiana Todos los que viven en el departamento del quindío Y fuera de él, donde nos están viendo ahora Que es el momento de iniciar una nueva fase desde la parte política Pero sobre todo, entendiendo lo importante que es Seguir trabajando por el quindío Y eso lo he hecho durante 35 años Usted es un ser político Pero estaba en la zona de confort En algún momento se dijo que el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Iba a ser usted Estaba dentro de la terna Luego llegó al DPS Si está en la zona de confort ¿Por qué salirse a algo tan difícil Que le va, digamos, a llevar, a gastar recursos? ¿Por qué salirse de la zona de confort? Lo dices muy bien Y yo lo he dicho Yo se lo he dicho a muchos empresarios A muchos amigos Donde hemos estado estos 60 días Ya trabajando muy fuertemente Privadamente Respetando el código electoral que tenemos Porque tiene que ser privado Claro, estamos en los plazos Estamos paso a paso Como deben ser los procesos políticos Está en la zona de confort 23 años en el ambiente público Claro, haciendo muchas cosas Mire, Secretaría de Gobierno Marcamos una pauta muy grande Fuimos la única secretaría Que recuperó el espacio público Desde 1991 Y además soy el único secretario Que hasta los cuatro años Pero además los golpes Que dimos en seguridad Traer la estación armenia Fue muy importante La casa del consumidor Poner en funcionamiento La casa de justicia Y otras cosas más El proceso para la tercera estación De bomberos Muchas cosas que hicimos Lo que hicimos en la Secretaría Del Interior Llegar a los 33 barrios Vulnerables más fuertes Del departamento Pero también en el DPS De centralizar muchas cosas En prosperidad social Hacer que la gente Viera más visible Prosperidad social Y no solamente Nuestros programas Como familias en acción O jóvenes en acción Eso es importante Llegamos a todos los rincones Del departamento del Quindío Con ingreso solidario Y con Colombia Mayor Está en la zona de confort Pero este es el momento Para que un Quindiano Llegue al Congreso Este es el momento Para que nosotros El departamento del Quindío Vuelva a ser visible A nivel nacional Este es el momento De tener una ruta Como la tenemos De megaproyectos Para el nuevo presupuesto nacional A eso le estamos apostando Mire Alex Nuestros pilares Son muy sencillos El primer pilar Nosotros tenemos La empresa El empleo Como factor De desarrollo Es la única fuente Que tenemos Generadora de bienestar De recursos Para las políticas sociales Lo único Es el empresario Nosotros Nosotros queremos Yo quiero enarbolar La bandera del empresariado Y cuando hablo de la empresa Hablo de los empleados Y cuando hablo de la empresa Hablo de las agroindustriales Industriales Mipines Pequeñas empresas Emprendedores Independientes Todos Todas las personas Todas las personas Naturales y jurídicas Que generan empleo A ellos queremos apostar O sea que máximo Que son los ciudadanos Los que tienen La gran responsabilidad Y ellos han vuelto Muy críticos Por la labor O la función Que han cumplido Los legisladores actuales Tanto los tres representantes A la cámara Como la senadora Y es muy difícil Cuando las personas Ya no confían En los políticos Totalmente Nosotros Nosotros lo hemos experimentado En estos 60 años Equivocarse Equivocarse muchas veces Para el ciudadano Termina siendo Un gran error Porque esto afecta El territorio Vamos a seguir con los pilares Luego hablamos Digamos de esa Corresponsabilidad Que tienen los políticos Con los ciudadanos Nuestro segundo pilar Educación de calidad Sin barreras Multilim Artística Cultural Deportiva Un pensón Pensando en el territorio Mira Alex Y televidentes Estamos visitando Veredas Nos da mucha tristeza Ver escuelas cerradas Escuelas con uno O dos alumnos En la parte de la cordillera En la parte rural Pero también jóvenes Que se vienen De la cordillera Que se vienen De los municipios Cordilleranos A los centros poblados De las ciudades importantes Calacaje Vaya Montenegro O de cualquiera De nuestros municipios Porque no encuentran Esa calidad En la educación Porque de pronto También no hemos sido Recíprocos En el proceso De remuneración Para el docente Y a eso le estamos apostando Ahorita le voy a mostrar Las reformas que queremos El tercer pilar Muy importante Seguridad ¿Reformas a proyectos de ley? No, y también proyectos Que vamos a llevar Nuestro tercer pilar Seguridad Defensa del país Y de los ciudadanos Autoridad Respaldó total A nuestras instituciones No podemos negociar Con el delincuente Ni con el delito Eso lo tengo claro No solamente Desde antes de ser Secretario de Gobierno Yo amo la policía Amo el ejército En el rol Yo respeto las instituciones Nuestra fiscalía Nuestros jueces Usted sabe Usted sabe Doctor Héctor Que eso va a ser Uno de los retos Del próximo congreso Electo en el país Acá se va a hablar De la reforma De la policía Si eso no es necesario Si realmente El ciudadano Y la policía Tiene que entrar En un espacio De reconciliación Después de este estallido social Pero eso va a ser Una discusión Que va a centrar La atención del país El papel que van a tener Los legisladores Y la policía En la modernidad de Colombia Eso va a ser un tema Y estamos trabajando Desde esta candidatura Desde nuestro proceso Estamos trabajando Pero muy importante Alex y televidentes Muy importante La institucionalidad Es que un país Una democracia Sin respeto Sin institucionalidad Deja de ser democracia Y empezamos a ser tiranía Y aquí hay que darle también Yo veía por ejemplo Ahorita en las noticias La persecución ¿Quiénes persiguieron? No fueron los ciudadanos Fueron los soldados Los que persiguieron a alguien en Buga Los procesos que se dan acá Cuando hay un delincuente ¿Quién persigue? ¿El ciudadano? ¿O es la policía? Es la policía Claro Como en todo Hay gente muy buena Y hay gente muy mala Pero no son todos No son todos Yo tengo un hermano policía Un sobrino policía El esposo de mi hermana policía Mis mejores amigos son policías O fueron del ejército O fueron de la marina O de la fuerza aérea Es la institucionalidad Y no solamente ellos También la fiscalía La procuraduría Las instituciones Nosotros tenemos que tener Estos valores democráticos Y cuarto pilar Más importante Familia Fuertes y protegidas Queremos El bienestar Y la protección Y la defensa de la familia De la vida Y de la sociedad Esos son los cuatro pilares De nuestra campaña Qué bueno Usted ya nos contó Ya conocemos su eje de vida Acá lo conocen En el Quindío Lo que no se ha dicho En los últimos días es Usted va a ser candidato al Senado Pero ¿Por qué partido? ¿Quién lo va a acoger? Ya hay una determinación Ya lo adoptaron Ya le dieron un sí Sí Ustedes son los primeros En ese noticias Ayer recibimos ya La información De parte del presidente Del partido Colombia Justa Libres Y ese va a ser nuestro partido Eleccionado Ricardo Arias Mora Jefe único Tiene cinco Legisladores en la actualidad Y les ha ido bien Y nos va a ir mucho mejor Han sido congruentes Con el país Por lo menos Y vamos a seguir siendo congruentes Por eso Nosotros Nuestro equipo estratégico Nuestro equipo político Pensó En Colombia Justa y Libres Porque ahí están Los valores Que nosotros tenemos Y sobre todo Televidentes La defensa de la familia La defensa de la vida Mire Hay varios proyectos En Bogotá Muy fuertes De despenalización Del aborto La edad sexual Ya no va a ser Dieciocho Nueve años El que una persona Se case con cosas O con animales Eso es lo que se está Legislando ahora Allá tenemos que ir Personas creyentes Personas que tenemos Temor de Dios Porque hemos estudiado Porque tenemos Un libro albedrío Y nuestra voluntad de libertad Decidimos que nuestra vida Es con Dios Mire Hay algo Que seguramente Ha pasado Con el partido político Mira Y es que se le ha notado Un desgaste Dentro de la política La gente del Mira Seguramente es muy juiciosa Los azules son muy juiciosos Ellos votan Son muy organizados Pero uno se aterra Digamos De la ausencia Del Mira En la región Parece que al Mira Solamente le interesa Las secretarías de educación Y algunos puestos importantes Dentro de las alcaldías Porque yo a la senadora No la aviso Y más adelante La vamos a tener acá Porque hay críticas Respecto a ellos Porque ya tuvieron La oportunidad de estar Y no lo hicieron Entonces digamos que Que la representación De los cristianos De los movimientos cristianos En el Quindío Que además son serios Colombia Justa y Libres Es muy diferente Al Mira Pero la iglesia Lo reciben Los miembros de la iglesia Los pastores Con pastores amigos Pastores que les hemos contado Que queremos hacer En el Congreso de la República Con sacerdotes ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted es un emérito católico Todo el mundo lo conoce Nosotros lo vimos en la catedral Usted es un hombre de la teología Y la filosofía católica Y digamos que lo están adoptando ¿Qué pasó? Pero es buena la pregunta Y le digo a los televidentes Los libres empezantes De la iglesia Este partido Partido político No es un partido religioso Tiene bases cristianas Y fue lo que nosotros Todo nuestro equipo No va a ser la identidad Eso es importante No, pero en el partido político Colombia Justa y Libres Hay cristianos Hay judíos Hay católicos Claro, yo me siento cómodo Me siento cómodo Donde Dios Donde Cristo Es lo fundamental Donde los valores cristianos Son valores democráticos Y valores de sociedad Yo me siento muy cómodo Y eso Y por eso Es que nosotros queremos ir Al Congreso de la República A defender esos valores cristianos A defender los valores democráticos A defender los valores ciudadanos La familia La vida La sociedad La empresa La educación Y la seguridad En el Quindío Y en todo el país Por eso queremos ir Ayer en Córdoba Hacían en los 109 años Una Digamos condecoración A un ex magistrado Muy abuelito además Pero una de las cosas Que decía Es a los legisladores En el Quindío Se les olvidó Que tienen la posibilidad De planificar territorio Como lo dijo alguna vez Mario Londoño Arcila Hay que planificar territorio Porque si no se planifica territorio Una región Que no tiene esas posibilidades políticas Como el Quindío Peleando con cacaos De regiones grandes Como el Valle del Cauca Que tiene cierta cantidad De curules En el Senado Una cantidad de representantes A la Cámara Como Antioquia Donde los recursos Siempre se van para allá Y nosotros terminamos Peleando con la más fea Sin plata Y bajo las vicisitudes propias Planificar territorio Y ya lo tenemos planificado Miren Uno de nuestros pilares Desprende algo muy importante Las agencias locales de desarrollo ¿Qué queremos hacer nosotros Con las agencias locales de desarrollo? Algo muy importante Que lo tiene Antioquia Lo va a decir así El Instituto IDEA Tiene mayor presupuesto Que el mismo departamento Nosotros queremos Queremos lograr La creación de agencias locales de desarrollo ¿Para qué? Proyectos Pero pensando Exactamente Pero pensando En el presupuesto nacional Pero megaproyectos Nosotros queremos ir al Congreso Pero llevar un paquete El próximo año De megaproyectos Para el departamento El Quindío No proyectos pequeños Megaproyectos Y esa es la pauta De un legislador Estar ahí En el presupuesto nacional Pensando y planificando La nación Pero con megaproyectos De realidades Serias y reales Esas que yo conozco Es que yo conozco El territorio Y el departamento El Quindío Nosotros Nuestro equipo Conoce Estamos trabajando Con gente Que lleva muchos años Trabajando Los municipios Desde Génova Hasta Finlandia Desde Salento Hasta Quimbaya Y nosotros Lo que me dio a mí El DPS Fue una realidad Total Y exacta De cómo viven Nuestros Quindianos A eso le estamos apostando Por eso queremos hacer Una reforma al Estado Una reforma educativa Y una reforma laboral Eso desde el nivel nacional Ojo Pero tenemos tres cosas Muy importantes Para el departamento El Quindío Una que tiene que ver Con todo el proceso Agrario en el departamento Lo que más tenemos En el Quindío Es tierras Este es el momento De que nosotros Seamos una gran despensa A nivel nacional Colocándole mucho cuidado A los insumos Porque es que aquí sube el café Y somos los insumos No se puede Nada de intermediarios Y precios justos Precios muy justos Para nuestros Caficultores Para los cacoheteros Para los que siembran País Para todos ellos Para nuestro campesinado Mire que nosotros Hemos estado haciendo Un mapeo Y el canal CNN Se ha sido muy juicioso Y nos vamos a estar En la temporada En el canal Telecafé A partir del 5 de noviembre Mostrando precisamente Esas historias Que encontramos en el campo Y es tan difícil Ver la competitividad De un campesino En el Quindío Que le toca asociarse Y buscar un núcleo 5 o 6 campesinos Totalmente Para poder tener Una autosostenibilidad Al Quindío se le olvidó Que la parte rural existe Ese fue nuestro último proyecto En el DPS Manos que alimentan De 120 cupos Llegamos a 800 Porque yo le dije A nivel nacional Nuestro equipo del DPS Dijo Venga Pero es que el Quindío Es rural Más del 60 70 Es rural Como Manos 125 Pues llegamos a 800 Y por eso Una de nuestras líneas Es esa Crear una política De desarrollo agroindustrial A largo plazo Esa es donde está La plata y los recursos Ahí está Es en la tierra Con nuestros caficultores Con nuestros campesinos Con nuestros agricultores Con todos los agroindustriales Que han visto El oro verde Que es la tierra Y lo digo así De forma muy respetuosa Es decir Nuestras quebradas Nuestros ríos Mire tenemos Corredores biológicos Muy fuertes Que no los hemos Podido Llevar a la luz Para que el turista Lo pueda ver Pero además Con un impacto real Sobre la diversidad Sobre el sostenimiento Y sobre todo Respetando la naturaleza Doctor Héctor Es importante Para los ciudadanos Saber Por términos De transparencia De donde va a salir La platica Esto es costoso Esto es costoso Hacer campaña Traer líderes Ir a los pueblos Los recorridos De donde va a salir La platica Pero antes Déjeme decirle dos cosas Hospital de cuarto nivel Para el departamento Entre la planificación De territorio Con énfasis Investigativo Tecnológico Epidemiológico Y de salud mental Y algo muy importante Para la seguridad Construcción y habilitación Logística Del comando de policía Metropolitana Para la ciudad de Armenia Eso lo veníamos haciendo Cuando fui secretario De gobierno Y se frenó Lo vamos a recuperar Porque además De hacer leyes Control político Nosotros queremos ir al congreso A hacer dos cosas más Gestión Y ser vendedores De donde está saliendo La plata Gracias De mis ahorros De mis ahorros De la pensión De mi mamá De algunos amigos Esperamos que Muy pronto se abra La mesa de donantes Nuestra gerente de campaña Nuestro director de campaña Y la persona que está Haciendo el voluntariado Se van a encargar de eso Tenemos Una vendría especial Para los que quieran Donar Desde mil pesos Hasta Lo que quieran Pero no nos vamos a pasar Del tope Eso lo tenemos claro Vamos a demostrar Tres cosas La primera Que se puede hacer Una campaña con austeridad Y con recursos mínimos Segundo Que podemos llegar A todas partes A través de esto De los medios de comunicación Y de las redes Y tercero Creo que estamos recogiendo 35 años de trabajo Y es lo que yo le quiero presentar A todos los quindianos A los que son de aquí Y a los que no son Y a todos los que nos están viendo Ojalá que este mensaje Si lo ven en el Chocó Si lo ven en el Cauca Si lo ven en el Valle Pues entiendan Que hay una persona Que ama la transparencia Que cree en la honestidad Pero sobre todo Que cree en la democracia Como uno de los valores más grandes A eso le estamos apostando Desde el departamento Va por lista abierta Vamos por lista abierta Sí señor Estamos esperando El número Porque nuestro lobo Es el león Entonces esperamos Un número Y que todo el mundo Se aprenda El león y el número El doctor Héctor Marín Ríos A pesar de los años Que tiene Todavía llega a su casa A tomar café Con su mamá A la hora que llegue Y eso lo sabemos Los que lo conocemos Y esperemos Por el bien del Quindío Que se haga un proceso Importante Es increíble Que haya un representante De la Cámara Con cuatro periodos Legislativos Si no haya presentado Un solo boletín de prensa Un solo proyecto Que redunda en el beneficio De la región Recordamos Que le hizo posición A Jesús Santrich Un par de disidentes En medio De su éxito político Ya sobre Que la gente mire más allá Y le dé la oportunidad A nuevos procesos Que le vaya bien Dios lo bendiga Alex Muchas gracias a usted A todo el equipo A Pedro Pablo Y a toda la gente Del CED Un CED muy grande Felicitaciones Porque yo sé que Este canal nace De un proyecto Ustedes son Ustedes son autoridad Y tienen moral Para decir que se puede hacer Las noticias Y el periodismo De forma transparente Trabajando Esto es un proyecto Usted me lo había dicho Esto es un proyecto De trabajo A todos los quindianos A los que no son quindianos A todos los colombianos A todas las personas Que nos están viendo Denos la oportunidad Para seguir trabajando Por el Quindío Denle la oportunidad A un quindiano Que quiere seguir Haciendo las cosas bien Porque yo creo Que nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Merecen una Armenia Un Quindío Un país diferente Con trabajo Con honestidad Con empresas Con seguridad Y sobre todo Defendiendo la familia La educación La vida Y la sociedad El segmento Invitado especial Volvemos con las noticias Y cerramos Es un hecho La gobernación Del Quindío Recuperará la estación Del ferrocarril De Armenia Con el liderazgo Del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas En articulación Con presidencia De la república En vías Se gestionaron Más de 35 mil millones De pesos Para la ejecución Del proyecto Vías Verdes Con el que recuperarán También las estaciones De Salento Montenegro Y Quimbaya Porque tú y yo Somos Quindío La reactivación Económica De Armenia Es un desafío De todos Por eso Los microempresarios Cuyabros Pueden acceder A créditos De forma fácil Con montos Desde 500 mil Y hasta 10 millones De pesos Los interesados Pueden acercarse A los puntos Permanentes Que hay en actuar Para mi empresas Ubicados en la calle 12 Número 1314 En el parque Sucre Y también en el centro Administrativo municipal Sobre la carrera 16 Porque Armenia Es para todos No olvidemos Que es el momento De florecer Y prosperar Como ciudad Si la ciudad Se fortalece Si crece Si prospera Armenia prospera Si la ciudad Se fortalece Es porque EPA Creció Porque EPA Se consolidó La empresa Es y será La empresa De todos Que se puede Que se puede Que se puede ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina